Es el vitral más grande del mundo. El Cosmo Vitral de Toluca está compuesto por más de 500 mil fragmentos y se utilizaron 28 colores de vidrio de países como Alemania, Italia, Francia, Japón y de los Estados Unidos. Anualmente recibe más de 350 mil visitas y es el manto del Jardín Botánico de más de 3 mil 200 metros. Este espacio será modernizado. Por su belleza y significado este lugar merece lucir en su máximo esplendor. Por ello es que hemos tomado la decisión de remodelar este Cosmo Vitral con la remodelación del Cosmo Vitral, con la reconstrucción prácticamente del Teatro Morelos, con una serie de obras culturales y artísticas que estamos impulsando en el Estado de México y en Toluca en lo particular. No me cabe la menor duda que Toluca se está convirtiendo ya en la capital de la cultura del Estado de México y también de las principales capitales de la cultura y del arte de todo nuestro país. La obra es por excelencia el ícono cultural, artístico y turístico de la entidad. Fue elaborado hace 35 años por el artista mexiquense Leopoldo Flores, con ayuda de 60 artesanos. La remodelación no afectará el vitral. Hoy a 35 años de su creación, sus colores vibrantes, su enigmático hombre sol, la confrontación eterna entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad siguen cautivando a visitantes nacionales y extranjeros. Se habrán instalar kioscos interactivos, tarjetas, pulseras de acceso, realidad aumentada y audio, audioguía con descripción de los vitrales, es decir, conservando y respetando la obra de arte del maestro Flores, habremos de dar la modernidad y estará este cosmovitral a la altura de cualquier centro cultural, museo, de cualquier parte del mundo con este tipo de tecnología. Es decir, los trabajos de remodelación iniciarán la próxima semana y se estima que tenga una duración de 100 días. Se invertirá aproximadamente 32 millones de pesos. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.